Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guardia, interceded por mí. Conviérteme, Jesús. Conviérteme que necesito conversión y a veces no me doy cuenta, pero la necesito. Hace ya algún tiempo cayó en mis manos una entrevista a un personaje que yo no conocía. Me llamó la atención el titular. No me arrepiento de nada. Y la verdad es que lo primero que pensé al leerlo fue, caramba, qué suerte. El titular me enganchó y empecé a leer la entrevista. Al hilo de las preguntas del entrevistador, este personaje empezaba a desmenuzar su vida. Terminé de leer. Una biografía bastante oscura. Un currículum vite para dejar tieso a muchos villanos de cine. Y claro, volví a ver el titular. No me arrepiento de nada. Pero entonces ya no pensé, qué suerte. No. Lo que entonces pensé fue, qué miedo. Qué miedo. Y no sé, aunque sea una frase que a veces se usa para remarcar convicciones y defender decisiones tomadas, cada vez que la oigo, no me arrepiento de nada, no tengo nada de qué arrepentirme, me viene siempre la misma sensación. Tengo que reconocer, Jesús, que esta misma sensación me ha venido hoy al leer el Evangelio que nos propone la Iglesia en este sábado. San Lucas nos cuenta una parábola que tú les contaste, Señor, a algunos que se creían justos y despreciaban a los demás. Los personajes de la parábola son un fariseo y un publicano, que suben, los dos, al templo a orar. El fariseo, erguido, oraba de este modo en su interior. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, se había quedado más atrás y no se atrevía siquiera a levantar los ojos al cielo y estaba allí golpeándose el pecho mientras gemía, oh Dios, ten compasión de este pecador. El fariseo quizás decía la verdad. Seguramente no robaba, ni era injusto, ni engañaba a su mujer. Ayunaba y pagaba el diezmo, cumplía, no era como ese publicano. No sé, yo me imagino al fariseo un poco incómodo, allí en el templo, muy recogido él y metido en su oración, y escuchando los molestos y continuos sollozos del publicano, allí detrás, el pesado del publicano. El publicano que además es un pecador, porque el publicano era un pecador, él mismo lo reconoce. O sea que el fariseo no estaba tan desencaminado. Pero lo más sorprendente es el final de la parábola. Cuando tú, señor, dijiste que el publicano había bajado a su casa justificado y el fariseo no, y que todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y es verdad, señor, que al escuchar esta parábola, a uno el fariseo le cae mal de entrada. No sé si a ti te pasa, pero al menos a mí, desde luego. Esto es lo que hay. El fariseo te cae mal, pero uno no sabe muy bien por qué. También es verdad que uno podría decir que un personaje era humilde y el otro no. Pero en fin, si la humildad es la verdad y el fariseo hacía todas esas cosas, pues bueno, quizás un poco chulillo, ok, pero ¿tanto como para no bajar justificado? ¿Tanto como para que aquel rato de oración y todas esas cosas buenas no le hubieran servido de nada? ¿Tanto como para que un culpable como el publicano saliera mejor parado? Buu, a mí hay algo que se me escapa, señor, y me gustaría entenderlo. Y es que quizás, señor, haya algo peor que la culpa. El publicano era culpable, lo dice él mismo. Pero hay algo peor que la culpa. Porque si decimos culpa, queremos decir que la culpa está allí, y que la hemos detectado, y podemos arrepentirnos y podemos pedir perdón, como el publicano. Hay algo peor que ser culpable, sí. Es mucho peor no saber que se es culpable. Y en esta situación letal se encontraba el fariseo. El publicano sabe que tiene culpas. Pero el fariseo ya no sabe que también él tiene culpas. Si el publicano, con todos sus innegables pecados, con toda su porquería que él mismo reconoce, baja justificado, y en cambio no baja justificado el fariseo con todas sus obras buenas, Esto no es porque los pecados del publicano dejen de ser verdaderamente pecados, y las obras buenas del fariseo no sean buenas obras. No es que la diferencia entre el mal y el bien sea algo sin importancia. El fariseo está completamente en paz con su conciencia. Pero en realidad, su conciencia está muda, está sorda, y lo hace impenetrable para Dios y para los hombres. En cambio, la conciencia del publicano está viva, está agitada, le grita, le sacude, y esto le permite al publicano poder convertirse, poder pedir perdón. No sé si has visto El Padrino 3. Dicen que de las tres películas del Padrino es la más floja. Yo no entiendo mucho de cine, la verdad, pero hay una escena que a mí me gustó mucho cuando la vi. Aparece uno de los personajes de la película que está hablando con un cardenal y hablan de hombres supuestamente cristianos que cometen atrocidades. Y el cardenal toma una piedra de una fuente y se la muestra a este hombre y golpea la piedra, la parte en dos, y se la exhibe a su interlocutor y le dice Y claro, el cardenal, que no es tonto, sabe que su interlocutor no es precisamente trigo limpio. Te lo pido ahora, Señor. Se lo puedes pedir tú también. Señor mío, culpas, todas. Pero piedra, piedra nunca. Quizás caemos, sí, pero queremos levantarnos, queremos recomenzar, queremos darnos cuenta que hemos caído. Queremos tener la conciencia despierta, la conciencia viva, la conciencia gritona. Hay un salmo muy bonito, el salmo 19, que dice lo siguiente Aunque tus siervos se instruyan ellos, en los preceptos del Señor, y encuentre provecho en observarlos, las faltas, ¿quién las puede discernir? De las faltas ocultas absuélveme. Preserva a tu siervo de las arrogancias. Esto te pido yo, Señor, que me dé cuenta de mis faltas. Algunas las percibo, claro que sí, pero otras, caramba, otras están ahí y es que a veces no me doy ni cuenta. Ayúdame, Jesús, a darme cuenta de mis faltas. Ayúdame a que mi conciencia me grite, porque entonces podré ir a ti, podré pedirte que me ayudes, que me salves. ¿Quién es capaz de pedir auxilio si ni siquiera se da cuenta de que está en peligro? Pienso que un remedio que nos pones al alcance de la mano, Señor, es el de la confesión. La confesión nos permite tener la conciencia despierta. La confesión nos ayuda a mantenerla sensible. La escena de la película de la que hablaba continúa. Porque después del episodio de la piedra, el cardenal le ofrece a su interlocutor si quiere confesarse. Y éste se resiste un poco. Y hay un momento en el que este hombre le dice al cardenal, ¿de qué sirve confesarse si no me arrepiento? Claro, este sujeto quisiera arrepentirse, pero cree que no puede. Y el cardenal le responde, sé que usted es un hombre práctico, ¿qué puede perder? Y entonces empieza el tipo a confesarse y claro, una barbaridad detrás de otra. A lo mejor a ti también te sucede esto o conoces quizás a gente que le puede suceder. No me confieso porque no me duele. No me confieso porque no me arrepiento. Bueno, está bien, pero... ¿quisieras arrepentirte? ¿quisieras que te doliera? Sí, entonces confiésate porque no pierdes nada y puedes ganarlo todo. Confesarse es lo más práctico. Quizá no nos demos cuenta, pero la confesión mantiene a nuestra conciencia viva. La confesión nos hace capaces de escuchar, nos hace capaces de percibir nuestras culpas y precisamente por eso la confesión nos ayuda a volver a ti, a pedirte auxilio, Jesús, a necesitar tu salvación, a amarte. Señor, ayúdanos, líbranos de las faltas ocultas. ¿Culpables? Sí, quizás. ¿Piedras? Piedras no. ¿Publicanos? Pues bueno, seguramente. ¿Fariseos? Fariseos no, Señor, fariseos nunca. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Mi.